Hoy seguimos disfrutando aquí del pueblo de Añasco, turisteando por este hermoso pueblo, cuna de la puertorriqueña. Llegué hasta dónde? Hasta Daguey Restaurant, aquí en el barrio Daguey. ¿Es cierto, Ana? Eso es cierto. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Qué bueno, gracias por recibirme en tu restaurante. Cuénteme un poquito, Ana, del concepto de tu menú. Vi en el menú que tienes a ver, vi que tienes carne, vi que tienes aperitivo. Habla un poco. Contamos con un menú bastante amplio. Tenemos desde mofongos, pechugas rellenas, nachos, churrascos, pescados y un extenso menú de complementos. Oye, Ana, hablando de nachos, vi Pedro, que está en esta cámara, se fue para allá atrás a ver la confesión de unos platitos de una mesa que hay ahí. ¿Qué estaban preparando allá atrás? Estábamos preparando nachos con queso y pollo, estábamos preparando mofongos rellenos de pollo al ajillo, estábamos preparando una pechuga parmesana y una pechuga rellena de amarillos en salsa de queso. Qué bien, oye, Pedro, eso se ve y se escucha bastante bien. Me imagino que allá le metiste el diente a algo. Él es así medio travieso, pero cuéntame un poco sobre el menú de almuerzo. Sé que tienes el menú de almuerzo y típicamente el menú de almuerzo en los restaurantes son de lunes a viernes, pero creo que aquí es de lunes a domingo. Contamos con el menú criollo de lunes a domingo, de lunes a viernes. Contamos de diez y media hasta la una de la tarde y sábado y domingo desde las once hasta las dos de la tarde. Y tenemos menú criollo. ¿Y el horario es el mismo o los domingos abres hasta más tarde? Los domingos abrimos hasta las seis de la tarde. ¿Y de lunes a sábado? Hasta las seis. ¿También? Así que estamos hasta las seis de la tarde aquí en The Gay Restaurant. Háblame un poco del teléfono y si estamos en las redes sociales. Ok, nos puedes conseguir en la página por The Gay Restaurant. El número de teléfono es 787-826-2108 para cualquier información. Contamos con un salón de actividades. Si también quieren hacer su actividad, aquí se la organizamos. Contamos con un servicio de catering para también hacerle su actividad más placentera. ¿Tienes catering aquí también? Sí, contamos con un servicio de catering para cualquier cotización. Pues nos pueden llamar también al número de teléfono antes mencionado, 787-826-2108 con Ana. Qué bien, gracias Ana por recibirme aquí en The Gay Restaurant. Pero antes de irme, tengo aquí también, ella es la que te va a atender aquí. ¿Cuál es tu nombre? Pamela. Pamela, tú eres la mesera aquí. Correcto. El servicio aquí es de excelencia, me gusta el servicio. Y aquí, que tenemos aquí atrás, que pensó que no iba a decir nada, es el esposo. Y es Carlos, hola, Carlos. Así es, Carlos M. Sánchez. Oye, Carlos, tienes un restaurante espectacular y vi ahí atrás también que tienes el salón de actividades. Asimismo es, tenemos un salón de actividades que se puede celebrar como cumpleaños, bodas, bautismos, divorcios, cualquier celebración se hace ahí en el salón de actividades. Gracias, Carlos. Bien a la orden, aquí a la orden. Oye, gracias, gracias Ana, tienes un equipo espectacular, ¿verdad? También tenemos otro chef que estaba trabajando allá atrás. Gracias por recibirnos, mucho éxito. Gracias, gracias a ustedes. Usted no se mueva de ahí, sigue disfrutando con nosotros. ¿Desde dónde? Desde aquí, del Pueblo Aña.